La administración municipal a través de la Casa de la Cultura le informa a la comunidad en general que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres de formación en danza, música. En música tenemos iniciación en piano, tenemos iniciación en batería, pero también tenemos iniciación en instrumentos de viento como lo es la flauta traversa, el clarinete, el zarzofón, trompeta, trombón y barítonos. También ya iniciamos con los talleres para la banda marcial, todo enfocado en el tema de la Semana Santa. Para mayor información acerca de la Casa de la Cultura, estamos ubicados en la antigua estación del ferrocarril, con horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Muchas gracias. ¡Gracias!